Y de madrazo, Harry Styles ya posó, ya posó con su nuevo look. A ver qué les parece. El cantante británico apareció rapado en una campaña para la perfumería que él fundó. ¿Dónde quedó su hermoso pelo, esos chinos locos? Pues bueno, esta es su primera foto oficial pelón. El cambio generó opiniones divididas entre sus fans, pero como dicen, el que es guapo, pues es guapo. ¿Ustedes qué opinan? ¿A ti te gusta pelón o lo preferías? Se me hace que se ve bien, como que me... O sea, pelón cuando traía rizos. ¿Cómo? ¿De dónde? A ver, te explico. La verdad se ve muy bien de las dos formas. Creo que ahora se ve más grande y maduro. Más grande y maduro, pero de las dos formas se ve bien. Y dicen que se estaba quedando medio calvo. En algunas fotos por ahí de algunos shows se le volaba un supuesto pequeño tupé. Entonces a lo mejor se lo cortó para reforzarlo. Los calvos son guapos también. Tiene lo suyito, por supuesto. Tiene lo suyito, siempre. Muchísimas gracias, Oscar. Un abrazo.